Hola pues compadre, vamos con ese tema bonito que dice más o menos así Lleva por nombre Cuatro Caminos compadre y dice Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya Por donde quiera que voy temero Ando con otra y por ti suspiro Es imposible que todo acabe Y yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio, no estoy contento Ando borracho, pa' que te cuento Cuatro Caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia Dime paloma por cuál me voy Y vengase compa muy Tráigase al mariachi gallos de oro Pa' que se escuche hasta el cielo pa' mi padre Y arriba Nayarit compadre y dice Tú que juraste que amor del bueno Solo en tus brazos lo encontraré Ya no te acuerdas cuando dijiste Que yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marchas Paloma blanca Alza tu vuelo Poquito a poco Llévate mi alma Bajo tus alas Y dime adiós A pesar de todo Cuatro Caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia Dime paloma por cuál me voy Dime paloma por cuál me voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!